Siete asesinatos se han registrado en Valledupar en lo corrido de este año. Dos de ellos en el corregimiento El Perro, cuatro en la capital del Cesar y uno en Aguas Blancas. Esta situación pone nuevamente en alerta a las autoridades por lo que se realizó un consejo de gobierno que permitan controlar posibilidad de aumento de casos a lo largo de los meses. El primer caso ocurrió el primero de enero en el corregimiento El Perro, jurisdicción de Valledupar, presuntamente en medio de una riña. Una de las víctimas asesinadas con arma de fuego fue identificada como Camilo Andrés De Luque Orozco, de 24 años, y Manuel Vega Correa, conocido como el Negro Vega. Falleció por golpes causados con objeto contundente por parte de la comunidad tras supuestamente haber atacado a tiros al antes mencionado. Entre las personas resultó herido Jean Carlos Álvarez Batista, quien permanece en un centro médico de Barranquilla. Otro de los casos ocurrió el 4 de enero en donde en medio de un hurto fue asesinado a tiros Ovier Omar Chacón Donado en el centro de Valledupar. Siguiendo con Valledupar en el barrio La Popa, fue ultimado a bala a Sergio Andrés Bayona, que era apodado El Americano. Por otro lado, un doble crimen se registró en la invasión Vista Hermosa en la capital del César, al parecer por una disputa en un lote. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jesús David Ramírez Chogó, de 23 años, de nacionalidad venezolana y técnico en refrigeración. Recibió dos heridas con armas de fuego en la cabeza y en el tórax, que le causaron la muerte a su ingreso a un centro asistencial. La segunda víctima fue Carlos Eduardo Blanco Ferdantes, de 24 años, oriundo de Venezuela, quien recibió tres heridas en el cuello, la cabeza, brazo izquierdo. Entre tanto, el herido fue Miguel Ángel Campos Manjarrés, de 26 años, también de nacionalidad venezolana, chatarrero, quien recibió un tiro en el glúteo derecho en el lugar. El caso más reciente fue el hallazgo del cuervo sin vida de Luis Alfredo Fuentes, en la vereda del Silencio, Correcimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. Esta persona fue encontrada sin vida con un disparo en la cabeza. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.